Después de tanto dolor Apareciste tú, apareciste tú Como un milagro de Dios Estaba mi corazón perdido en un laberinto Y no encontraba el camino para salirme de allí Pero fueron tus besos los que me dieron aliento Fue la luz de tu mirada el faro que yo buscaba Pero fueron tus besos los que me dieron aliento Fue la luz de tu mirada el faro que yo buscaba Ahora te tengo, te tengo, te tengo cerca mi amor Eres tú mi calor, quien sana mi dolor Y ahora te tengo, te tengo, te tengo cerca mi amor Eres tú mi calor, quien sana mi dolor Alivio a mi dolor Cuando pensaba en matarme Apareciste tú, apareciste tú Como un milagro de Dios Le diste vida a mi vida Le diste paz a mi alma Me devolviste la risa Que tanto me hacía falta Porque fueron tus besos los que me dieron aliento Fue la luz de tu mirada el faro que yo buscaba Porque fueron tus besos los que me dieron aliento Fue la luz de tu mirada el faro que yo buscaba Y ahora te tengo, te tengo, te tengo cerca mi amor Eres tú mi calor, quien sana mi dolor Y ahora te tengo, te tengo, te tengo cerca mi amor Eres tú mi calor, quien sana mi dolor Alivio a mi dolor Y ahora te tengo, 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 Gracias por ver el video.